... Bueno, estamos en la recta final del programa, no tenemos tiempo para más, pero antes de irnos sí que queríamos hacer una pequeña reflexión de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo. ¿Ustedes creen que lo que está pasando en el resto de España, las elecciones en Andalucía, el auge de Vox en Cataluña podría afectar de alguna forma sus resultados electorales aquí en Castilla y León el próximo 26 de mayo, José? Bueno, yo creo que más que hacer predicciones, que eso es una cosa que compete más a los sociólogos que a nosotros, yo creo que se trata más bien de decir qué es lo que nos gustaría que ocurriera. Y yo creo que en este proceso electoral, que va a ser muy grande, que va a haber muchas elecciones el mismo día, yo creo que es importante que la gente vote sin miedo y que vote con esperanza. Hemos visto en los últimos meses una de las peores noticias que podía ocurrir en la historia de nuestro país, que es la vuelta de la extrema derecha al panorama político y parlamentario, y yo creo que a eso solamente se enfrenta con dos elementos. Primero, con racionalidad, con inteligencia, con tranquilidad, y segundo, con esperanza. Es posible una comunidad y un país diferente, es posible una comunidad y un país donde haya solidaridad, un país donde haya empleo para todos, donde haya unos servicios públicos de calidad, es posible una fiscalidad justa, que grave a aquellas personas más ricas y que sea solidaria con quienes menos tienen, y es posible una política diferente. Pero para eso hay algo muy importante, y con esto termino. Es importante que los ciudadanos no confíen ciegamente en ningún partido político. Lo fundamental, que el partido que diga que tiene las soluciones, está mintiendo. Lo importante es que la ciudadanía se implique en política, que se levante del sillón y que cambie la realidad por sí misma. Ese sería el mejor deseo para 2019. Luis. La verdad es que, vamos, por lo menos por parte de nuestro partido, no tenemos que mirar exactamente qué es lo que ha ocurrido en otros sitios, o en España, o en Andalucía, o en Cataluña. Lo que estamos viendo es que, cada vez que se abren las urnas, los que sí que salen muy perjudicados es tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y los únicos que crecemos somos nosotros. Por lo tanto, nosotros solo nos vamos a preocupar de ofrecerle a la ciudadanía ese proyecto ilusionante, ese proyecto de oportunidades, que tenga en Castilla y León el reflejo de lo que nosotros queremos para todos los españoles, lealtad en todas las instituciones. Pablo. Bueno, yo creo que, evidentemente, todo condiciona. Desde luego, nosotros vamos a hacer un discurso centrado por y para Castilla y León. Esta es una comunidad que, tras 30 años de gobierno del Partido Popular, se caracteriza por despoblación, por precariedad y por exilio. Nosotros creemos que Castilla y León tiene futuro, que es posible variar las políticas para que en esta comunidad autónoma las personas sean lo primero, que se puede empezar a generar empleo de calidad, que es posible revertir la despoblación, que se puedan hacer políticas activas de empleo que permitan fijar población en el medio rural, que es posible implementar una renta rural de repoblación, como planteamos desde Podemos, que también es algo factible acabar con la discriminación salarial y laboral que sufren las mujeres en esta tierra, que se puede impulsar a las pymes y a los autónomos con políticas distintas a las del Partido Popular, que es posible transformar nuestro modelo productivo apostando por la IMAS de Masí, que es posible hacer políticas de igualdad y que también se puede traer a Castilla y León con un programa de retorno de talento a todas las personas expulsadas por esta tierra. Después de 30 años de largo y duro invierno del Partido Popular, yo creo que está germinando la primera edad de cambio, que esperamos desemboque en 2019 con un gobierno de cambio y de progreso que traiga futuro a Castilla y León. Mercedes. Nosotros desde luego claramente situados en Castilla y León con ilusión y con firmeza y un programa de gobierno donde la despoblación, el desempleo, la reindustrialización y los servicios públicos son absolutamente prioritarios. Y a partir de ahí, y dados los tiempos que corren frente a los discursos de odio, de rencor, de retroceso, de perder derechos, de perder libertades y de volver a tiempos pasados, serenidad, convivencia, tolerancia y respeto. Y nosotros claramente en eso vamos a trabajar con las banderas de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, de la igualdad entre hombres y mujeres, de luchar contra la violencia de género. Eso es lo que nos preocupa y no esas amistades peligrosas de algunas formaciones políticas que ahora se centran en la reconquista de Granada. Raúl. Ya vemos que algunos, a seis meses de las elecciones, a cinco meses, plantean únicamente su futuro en clave electoral. Nosotros asumimos hace cuatro años un compromiso con los ciudadanos que termina el 26 de mayo. Nosotros, a diferencia de la izquierda desquiciada, vamos a intentar seguir trabajando por los ciudadanos de Castilla y León. Dentro de muy pocos días vamos a ver cómo la Junta de Castilla y León cierra un acuerdo importante en materia de empleo con los agentes económicos y sociales. Dentro de muy poco tiempo vamos a ver también cómo se cierran importantes acuerdos para seguir manteniendo a la sanidad pública de Castilla y León a la cabeza de España, para seguir teniendo el mejor sistema educativo de España o para seguir teniendo el mejor sistema de atención a la dependencia de España. Y después, cuando llegue su momento, hablaremos de las elecciones y entonces serán los ciudadanos los que elijan entre la izquierda radical, desquiciada, que estamos viendo lo que está haciendo en España, o la serenidad, la tranquilidad, el sosiego y el progreso que representa el Partido Popular de Castilla y León. En el mejor momento... Bueno, lo siento, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Hemos cambiado de año, ya lo ven, pero no de temas. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Seguro que habrá más tiempo para debatir este año. A ustedes les esperamos el próximo jueves a la misma hora, las nueve y media, con más actualidad parlamentaria. Adiós. Muy bien. Chao. 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 Chao.